Música 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 Cuando te canse, imagínate que te canse, tienes que meter el remo dentro Como lo metes dentro, cógelo bien Música A ver, tira hacia atrás Venga, 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 hacia adentro, 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 a un lado, y descansas, ¿vale? Y descansas, y ya está, y ya el papi remite. Era un guapo, muy guapo eso. El papi será el que tenga que... Hay que enseñaros, claro que sí. Vale. ¿Por qué van de arriba ahora? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué tal ha venido? ¿Quién ha venido? Amigo. Hola, amigo. Hola. ¿He salido otra vez? ¿Qué? Quieres salir otra vez y tú... Hola, mira bien tu padre, mira ¿Qué? Y tú, hola, papa ¿Qué quieres que salga? ¿Dónde sois? De Palma ¿De Palma? ¿Qué es la primera vez que venís aquí? A esta sí ¿Cómo lo lleváis, el piragüismo? Bueno, ahí va Hoy tenéis buen día, ¿no? Sí, parece que sí Si hay días... Yo seguí la de Portopetro Y aquello, una mala marea Es que la leche, ¿no? Es duro, ¿no? Bueno, estuvimos en la dragonera ¿También? Sí ¿Qué lleváis? ¿Tiempo remando juntas? No, qué va Bueno, el año pasado Entretenerse, ¿no? Sí Venga, divertiros Hola, hola ¿Qué es el primer año que competís aquí o participáis? ¿Para dónde, eh? ¿Para qué telemisión? No, esto es para todas las redes sociales de Internet Ah, verdad Sí Ella es del segundo año Sí Háblame un poco del segundo año Primero El segundo año es este, ¿no? No, este es el 13 ya, ¿no? Ah, porque es el... Todo muy bien, todo muy bien Sí, ¿no? Una buena organización Una buena dirección Una gente muy agradable Todo mucho jaja jiki Muy divertido Lo está ganchichando por ahí ¿De cómo te llamás? Yo me llamo Cati ¿De qué, de qué, en qué cruz estáis participando? A ver La Sirena Sin Rumbo La Sirena Sin Rumbo Pues, pues eso es un hombre muy bonito Por lo menos comercial, ¿eh? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo fue? Estupendo, estupendo Todo muy bien Por eso repetimos, porque si no... ¿Os dieron bien de comer después? Sí ¿Sí, no? Sí, sí, sí ¿A qué hora se come? ¿Para yo copiar la hora también? Creo que a la una A la una, ya no sé, ya es tarde Vosotras, contadme algo Contadme algo Yo es la primera vez que hago esta travesía Sí ¿Y que vienes a entretenerte, competir? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que nos gusta, hacemos piragua En la Federación, en Calanova Y tenemos travesías Y otra vez vamos de voluntarias En el fútbol de las Sirenas Hacer acompañamiento a nadadores De hecho, este trayecto Hicimos de voluntarias Sí, sí Y apoyo en una competición de nadadores Y otras veces, pues hacemos incursiones Como también esta Claro, que es muy guapo Es un ambiente muy sano Y claro, claro Sí Sí Y sobre todo es muy divertido Claro, se hacen amigos Se conoce gente ¿No? Además deportistas como vosotras Es muy guapo Además me encanta ver a las mujeres Que participáis en cosas de estas De verdad que me encanta, ¿no? Porque siempre que si lo sobes No, nada Aquí, mira, ya lo veis todos Hay mujeres con afición y con ganas Divertiros Bueno, muchas gracias Que lo paséis bien Bueno, gracias Gracias a vosotras Ya nos contó un poco Nacho La última etapa Oye, era Oye, era Oye, era Oye, era Era para todo Gracias por ver el video.